Dejemos esta explosión en el estudio de Comunitaria Radio TV Con ustedes, Celia Kruger Muchas gracias, Pudahuel Joven, por todo lo que estamos haciendo De verdad agradecido y un saludo a todas las bandas Porque es muy genial lo que está pasando acá Y este primer tema se llama lluvia, dice más o menos así 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 Cuando las armas vengan ya menos poder Cuando el gris ahora ya sea más rosa Cuando el futuro sea mejor del que tú ves Cuando al fin funcionen bien las cosas El equilibrio en estos mundos tiene salvación No cuesta nada ser el tú de tu mejor pensión A maldito el día de poranteros y aniquilación A maldito el pueblo lujo de la usurpación Fue todo el vivir en las secuelas de poder Que posible el nuevo tiempo que nos hará Eterno charla junto al universo de la town Si ricos cuento en barro en que algún pase de un ¡Hey! Que menos si no hay en esta oscura La verdad pasó en mi corazón Todos jugando a quien sabe mejor posar Y corta más que de destino El día en que los fuertes de mente quedarán Ahí nos arrepentiremos todos Hay que morir de viejo y no por descontrol Hagamos algo, no seamos tontos Saca así de tu cerebro Yo soy dueño de mi yo Y el diablo vuelva a su aposentar Hay que llegar a una puerta Y ser el pueblo de hace tiempo Alternativo sois de nuevo De aire, tierra, agua y fuego ¡Hey! 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 ¡Ajú! ¡Hey! ¡Bua! 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 ...memorados Sumicidas por tener paisa Dios habla de enra en temerio Cuando llegue ya no encontraba Cuando brota un sostecimiento Él sigue ahí, no está vivo ni muerto Invisible, imbécil, saurio, perdido De adiestrar en tu convento De verdad, una verdadera explosión Esta banda, mucha energía, chiquillos Quiero que nos comenten un poco De cómo van tus selecciones de aquí en adelante Con la banda, si van a estar tocando Acá en Pudahuel, cuéntenos un poco Para que inviten a la gente Y bueno, en Pudahuel siempre vamos a estar Venimos a ensayar aquí toda la semana Y bueno, nuestras predicciones son grabar El disco que tenemos Con las 8 canciones que tenemos Y tocar, tocar Oye, inviten a nuestras vecinas y vecinos A que sigan sus redes sociales Para que sigan inyectándose de esta música Que está tan potente Bueno, están todos invitados A que le den like a nuestra página de Instagram Celia Kruger, oficial ahí Para que busquen al tiro No lo estoy viendo que busquen Pero ahí, para que nos sigan Principalmente en Instagram Próximamente en YouTube Perfecto Muchas gracias, chiquillos Gracias a ustedes Estamos muy contentos La idea de este día también Es darle vitrina A nuestras bandas locales Porque es muy importante el talento Que tenemos aquí Y Pudahuel Joven con Comunitaria Radio Junto con la Alcaldía Popular Eso es lo que busca darle espacio A talentos como ustedes Bueno, aquí ya estamos llegando al final De este capítulo especial Dedicado al Día del Rock Chileno Así que les damos las gracias Por estarnos viendo Esto va a estar subido A nuestras redes sociales Esperamos seguir teniendo Estas colaboraciones Para dar vitrina y voz A nuestros músicos De la Comuna de Pudahuel Muchas gracias Y hasta pronto ¡Gracias!